¡Todo listo! ¡Todo preparado! ¡Ahora sí en las cuentas de la nueva CIVA, señores! ¡Todos contamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y esto dice! Por favor, Marquita Guamá, Luchito. Baja electrónico, por favor. Sonido 7. Por favor, sonido 7. Albaja electrónico, por favor. Rapita, no más. Luchito. Vamos, Walter, por favor. Marquita Guamá. Y Oni Boringa. ¡Ahora sí! Esta historia comienza de esta manera para todos ustedes. Todo el Valle de Pampas. ¡Ahora! ¡Y esto dice! Marquitos. ¡Señoras y señores! ¡Venga el escenario! ¡Somos los papis del Kipaki! ¡Por favor, sonidos! ¡Al arpa, al arpa! ¡Al arpa, por favor! ¡Al arpa, al arpa! ¡Y arriba los brazos! ¡Al arpa, al 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 arpa. Porque seguimos conquistando el Perú y seguimos conquistando en tu corazón Porque nosotros marchamos la diferencia, nosotros somos, somos los papis del Kipaki Salgado, salgado, eh, eh, salgado, salgado, sí, sí, salgado, salgado, eh, eh, salgado, salgado ¿Dónde están las arembesas? ¿Dónde están las arembesas? ¿Dónde están las arembesas? ¡Toma, toma, toma! Señoras y señores, ¿cómo gustes? Bueno, usted ha dicho, Rolando Montes Y la más bonita, carismática, juventud, belleza Y aquí se agustes Dulce, amorosa Y arriba, arriba Y después más arriba, eh, eh Y después más arriba, eh, eh Y después más arriba, eh, eh Eso Y arriba, muy buenas noches, bocadillo Y todos decimos Los brazos arriba, eh, eh Los brazos arriba, sí, sí Los brazos arriba, eh, eh Hueva Hueva, chiquita, hueva Hueva, chiquita, hueva Hueva, chiquita, hueva Hueva, chiquita, hueva Por favor, sonidista A retorno Sonido, sí, por favor, un poquito más A retorno Para los lobos, para los lobos Y dice lo que la dice Y arriba, dice Un poco, un poquito, tengo, vamos Hueva, chiquita, hueva Así Poco, un poquito, tengo, vamos Sí Ahora A la barca, si, estamos aquí Azulito y tu, vamos ¿Cómo dice? A la barca, si, estamos aquí Azulito y tu, vamos Ahora Poco, un poquito, tengo, vamos Sí Díselo Poco, un poquito, tengo, vamos Sí Luis A la barca, si, estamos aquí Azulito y tu, vamos Vamos, vamos A la barca, si, estamos aquí Azulito y tu, vamos ¡Vamos! Poco, un poquito, te conocí Poco, un poquito, me conocí Poco, un poquito, me conocí ¡Oye, ey, ey! ¡Saldamos, saldamos! ¡Eh, ey! ¡Saldamos, saldamos! ¡Sí, sí! ¡Saldamos, saldamos! ¡Eh, ey! Dice Poco, un poquito, te conocí ¡Eh! ¡Díselo! Poco, un poquito, te conocí Poco, un poquito, te conocí ¡Poco, un poquito, te conocí! ¡Ahora! ¡Era, porque siento por ti Azulito y tu, vamos ¿Qué lo dice, eh? ¡Era, porque siento por ti Azulito y tu, vamos ¡Ahora! ¿Dónde están las mujeres solteras? A ver, arriba los brazos Los ojos, te hago Los ojos, arriba ¡Eh, eh! Los ojos, arriba ¡Sí, sí! ¡Venos, arriba! ¡Eh, eh! ¡Y arriba los brazos! ¿Dónde está la zona empresa? ¡Dónde está la zona empresa? ¡Dónde está! ¡Arriba los cervecidas! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Venos, chicos! ¡Venos, carrabaleros! ¡Sí, carrabaleros, arriba! ¡Carrabaleros, arriba! ¡Carrabaleros, arriba! ¡Francados! ¡Santando, santando! ¡Eta bonita canción! ¡Se metí enamoradita! ¡Tengo mucho sentimiento! ¡Sí, señor! ¡Eso! Se me enamora de mi Tengo mucho sentimiento Si te enamora de mi Tengo mucho sentimiento No sé la que contaría El sentimiento No sé la que contaría El sentimiento ¡Vamos! ¡Vamos, dice! ¡Uh! ¡Díselo! ¡Sí! ¡Los brazos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Los brazos arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Los brazos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Lueve, dice! ¡Vamos, dice! ¡Tú grita! ¡Caberita! ¡Cinturita! ¡Caberita! ¡Cinturita! ¡Caberita! ¡Vuela aquí, vuela aquí, vuela! ¡Sinta loc marcada! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tengo mucho sentimiento! ¡Díselo! ¡Así! ¡Tengo mucho sentimiento! ¿Cómo? ¡ prawda! ¡Uh! ¡Díselo! ¡ bachelor! ¡Sí! ¡Sinta loc marcada! ¡Ttala chica histórica! ¡BUH! ¡Vamos! 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 ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¡Vuelan, que vuelan, que vuelan! ¿Dónde están las solteritas? A ver... ¡No brazos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡No brazos arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡No brazos arriba! ¡Eh! ¡Eh! Con mucho cariño, ¿verdad? Con mucho cariño Sería desde la provincia del 2023 ¡Y esto es una provincia! ¡Dinicen! ¡En qué momento! ¡En qué momento! ¡En qué momento te conocí! ¡Vaya bien, señor Rolandito! ¡Con ese sentimiento que te caracteriza! ¡Con ese ritmo! ¡Cornavaleros arriba! ¡Sí! ¡Cornavaleros arriba! ¡Sí! ¡Cornavaleros arriba! ¡Sí! ¡Vuelta chiquita! ¡Vuelpecita! 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 ¡No, no, no, no! Tu amor, tu amor. Tu amor, tu amor... En que momento... Comarillo para... En que momento... En que reino de Madri Lama... Sí, sí... Y hoy de siempre... Huertín Caipuco. En que momento Mechioche. En que momento te enamoraste Rolandito. Solo para verte ingrata carrabalera. Así son las mujeres ingratas, mentirosas, jugadoras, sí o no Para todas las jugadoras Sigue, 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 sigue Lo que te voy a decir Lo que te voy a decir, chicas Es que el momento te he conocido Me equivocado para pasar mal a mi lado Es que el momento te he conocido Me equivocado para pasar mal a mi lado Y ahora dice Tú no entiendes, cuento te amé En el momento te he conocido Lloro, lloro Sufro, sufro Tú no entiendes, cuento te amé En el momento me equivoqué Sobrosura, sobrosura Para todos los que he conocido ¡Vamos! ¡Convenciones! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Convenciones! ¡Vives por! ¡Donde sale carnavaleros! ¡Vamos! ¡Y la botas arriba los carnavaleros! ¡Y arriba los brazos! ¡Dicenlo! ¡Sigue bailando! ¡Sigue! ¡Sigue gozando! ¡Sigue! ¡Sigue bailando! ¡Sigue! 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 ¡Con tus mentiras! ¡Con tus espalos! ¡Has parado! ¡Pobre mi corazón! ¡Yo no te quiero! ¡Yo no te amo! ¡Eres fuerza y mentirosa! ¡No abaricé! ¡Con tus mentiras! ¡Con tus espalos! ¡Has parado! ¡Pobre mi corazón! ¡Yo no te quiero! ¡Yo no te amo! ¡Eres fuerza y mentirosa! ¡Vamos! 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 ¡Antonio Guaripata! ¡Acrancia! ¡Garrila! ¡Vamos juntos! ¡Nueve revelación! ¡Algostamos! ¡Saltamos! 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 ¡Sí! ¡Saltamos! ¡Saltamos! ¡Eso! ¡Rico rico carnavales! ¡Rico rico carnavales! ¡Rico rico carnavales! ¡Famila Kismet! ¡Por favor chingista! ¡Necesito más rodillas! ¡Para Brancito RM! ¡Para mis primos! ¡Para Brancito RM! ¡Para Rayito! ¡Valle! ¡Para Brancito! ¡De manera tuva! ¡¿Cómo dice?! ¡Eh! ¡Y luego lo dice! ¡Jubla! ¡Que la tengo mis! ¡Que la tengo amor! ¡Gira lo que quieras! ¡Yo te lo daré! ¡¿Cómo dice?! ¡Que la tengo mis! ¡Que la tengo amor! Y ahora, ¿dónde están los solateros? ¿Dónde están los solateros? ¿Dónde están los solateros? Y ahora dice, saltando, saltando Saltando, saltando Sí, sí, saltando, saltando Y ahora, cinturita, caberita Cinturita, caberita, cinturita, caberita Cinturita, caberita, caberita Cinturita, caberita Cinturita, caberita Vamos, ¿dónde están los solateros? Que yo te conmigo Quédate, mi amor Dile lo que quieras Yo te lo daré Quédate conmigo Cuédate lo que quieras Yo te lo daré Fuera Dile lo que quieras Dile lo que quieras Ay, ay, ay Dile lo que quieras Yo voy a pedirle una noche Ya sabes Gracias a todos los TSP Allá está Allá en Perú Siempre en tu corazón N.I.H. Producciones Siempre por Lima Allá está nuestra capital Allá en Perú ¡Vaya, dice! ¡Eso! ¡Soltamos, saltamos! ¡Soltamos, saltamos! ¿Dónde están los solteros? ¡Arriba! Gracias, Kelvin también Para nuestros grandes amigos Y con residentes Talla Cajinos ¿Dónde están los solteros? ¡Arriba! ¡Eh! ¡Ay! Chicas, chicas, chicas Se cansaron ¿Qué cosas no se van a cansar Si no bailan? Ahora vamos a ver Creo que es una pregunta Muy buena noche Dile, Rolandino Dile Ahora sí nos vamos con las chicas No me hagan quedar mal, chicas Por favor A ver, dilo Dulce y amorosa Dilo, dilo ¡Un grito a las chicas! ¡Wow! ¡Chichón! Escúchame, Rolandino Por favor, a ver A ver, chicos No nos hagan quedar mal Toda la vida me hacen quedar mal A ver A ver, chicos Chicos, chicos A ver ¿Dónde están los machos Pechos peludos? ¡Huevos de jincón! ¡Arriba los brazos! A ver, a ver, a ver Ahora Yo quiero saber Los varones son silbidos fuerte A ver ¡Los varones son silbidos! ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Siempre los varones encima Las mujeres abajo No pasa nada a los varones Esta noche A ver, vamos, chicas Nuevamente ¡Un grito a las chicas! Seguimos ganando Las chicas ¿Sí o no? ¡Ay! Los varones Abajo Gracias, público maravilloso Muy buenas noches Con cada uno de ustedes Reciba los saludos cordiales A nombre de Rolandito Montes Seguimos con más canciones Para bailar y gozar ¡Adelante, Dulce y amorosa! Así es Muy buenas noches Con cada uno de ustedes Reciba un saludo cordial A nombre de una amiga más Dulce y amorosa De tallacaja Para todos ustedes Y con el marco musical Los papis Los papis del tipaki Los papis del tipaki ¿Sí o no? Gracias Elvis Gracias con mucho cariño A todos mis grandes amigos Hoy estamos presentes Gracias a ellos A todos ustedes Para cantar Ahora sí maestro ¡Y nos vamos! ¡Seguimos! Y continuamos con la canción Que dice ¡Ya no me sigas llamando! ¡Ya no! ¡Ya no me sigas buscando! ¡Ya no! Déjame vivir mi vida En grata y solera ¡Déjame, Graciana! Así es Ahora, Yovanita Kaguaya ¿Dónde está Yovanita Kaguaya? Seguimos con más carnavales ¡Y dónde están los carnavales! ¡Es go! ¡Y seguimos! ¡Vamos! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos gozando! ¡Es go! ¡Vamos Elvis! ¡Vamos Elvis! ¡saltando! ¡Vamos! Los carnavales, los carnavales ¡Vamos! Vamos, delta Hermie y Gabriel A ver ¡Saltando, saltando! ¡Saltando! 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 ¡Abajito, abajito! ¡Abajito, Hermie! ¡Y 어�endo! ¡Ave! ¡Avajito, los bracitos Ahora Uno de los papis Ya no me sigues llamando Ya no Ya no me sigues buscando Ya no, dilo, ya no Ya no, el maltrato animal Ya no, el maltrato animal Ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no Si, si, ya no, ya no Vamos ¿Dónde están mis compadres? Yerzi, hombre de verme compadre Yerzi Vaya Yerzi Y lo cantamos Siga, sigue, sigue, sigue Siga bailando Siga Venga bailando Siga Como Elvis Con mucho cariño para ti Gracias a todos, gracias amigos Y lo cantamos y dicen Que no me sigues llamando Ya no me sigues buscando Así Déjame vivir mi vida Mentirosa madre ¿Qué me dice? Ya no me sigues llamando Así Déjame vivir mi vida Mentirosa madre Sabrosura Que no me sigues que mi corazón Díselo No te metes a mi corazón Eso es mi piel que lo perro Mentirosa madre Que no me sigues llamando Ya no me sigues buscando Eso es mi vida Por favor No es una traición Ya no me sigues buscando Por favor Ya no me sigues llamando Dulce Amorosa Ya no te llamo Yo tengo mi tóxica por allá Eso Eso Vamos Arriba, arriba Los dos Y la vida Juberza y el camino Eso Vamos Vamos Kevin Eso Vamos Lucho Eso Vamos Eso Senta que senta Sí, sí Senta que senta Senta que senta Sentamos, sentamos Vamos Pasamos, pasamos Sí, sí Y arriba los dos Y la del dos Vamos, visión Pásame el cuchillo una vez, pásame un beso con placer Quiero acabar mi vida, no quiero seguir conmigo Pásame el cuchillo una vez, pásame un beso con placer Quiero acabar mi vida, no quiero seguir conmigo Dejándose a mi corazón, dejándose a mi corazón Eso nunca te lo perdone, me quiero seguir conmigo Los palmas se rían, los besos se rían, los palmas se rían Y arriba cintura, cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera Gracias Guacán, Guacán Sigue, sigue, sigue bailando, sigue, sigue gozando, sigue, sigue, sigue bailando Los carnavales, que viva los carnavales señores Esta bonita canción que dice Solterito vengo a buscarte Solterito vengo a buscarte No vengo a buscarte Sigue, sigue, sigue Yo tengo a nosotros también Eder Limea Así es Dice Y la auténtica Solterito vengo a buscarte No vengo a buscarte Solterito vengo a buscarte No vengo a buscarte Ahora Porque te quiero, porque te amo Solterita vengo a buscarte ¿Cómo? Porque te quiero, porque te amo Solterita vengo a buscarte Solterito vengo a buscarte No vengo a buscarte Y ahora, solterito vengo a buscarte, no me toques a tu franquita Porque te quiero, porque te amo, solterito vengo a buscarte Porque te quiero, porque te amo, solterito vengo a buscarte Solterito vengo a buscarte ¡Dónde te los solteros arriba de abrazos! Te decimos, solteros arriba, ¡eh, eh! Solteros arriba, ¡sí, sí! Solteros arriba, ¡eh, eh! Y ahora se viene Eder Limea y la auténtica robanita del Perú Y cada vez que vengo a buscarte, no me toques a tu franquita Y cada vez que vengo a buscarte, no me toques a tu franquita Porque te quiero, porque te amo, solterito vengo a buscarte Porque te quiero, porque te amo, solterito vengo a buscarte ¡Eso! ¡Y dónde están las solteritas carnavaleras! ¡Y dónde están las solteritas carnavaleras! Los solteritas, así como nuestra señorita de TST ¡Solterita! 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 ¡ brushing! ¡Solterita! 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 Y yo bailé en Perú Y yo bailé en Perú Y yo bailé en Perú Con los copines del Kipachi ¡Ay, ay, ay! ¡Más alegre! ¡Más alegre! ¡Más alegre! ¡Mira, mi trinitarita! ¡Mireia! ¡Gárdenas unido! ¡Oye, Mireia! ¡Salud! 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 ¡Díselo ahora! Cuando me vaya lejos de tu lado Yo llorarás mi amor ¡Como, como! Cuando me vaya lejos de tu lado Yo correré por mi cariño ¡Listo! Al recuerdo de mis cariños Al recuerdo de mis cariños ¡Ahora! Al recuerdo de mis cariños ¡Listo! Al recuerdo de mis cariños Y eso Y decimos ¡Dulce, dulce, amorosa! ¡Dulce, dulce, amorosa! ¡Dulce, dulce, amorosa! ¡Para bailar! ¡Para gozar! ¡Para bailar! ¡Para gozar! ¡Para bailar! ¡Para bailar! ¡Para bailar! ¡Para bailar! Recuerda a tu lado, recordarás mi cariño ¡Ahora! Recuerda a tu cariño, recorra a tu cariño ¡Como, como! Recuerda a tu cariño, recorra a tu cariño Recuerda a tu cariño, recorra a tu cariño Cuando me vaya lejos de tu lado Tú llorarás, tú sufrirás ¡Eso! Cuando decimos Tú y yo, bailamos, bailamos Tú y yo, bailamos, bailamos Tú y yo, bailamos, bailamos Los carabales dicen ¡Túrbesos arriba! ¡Oh, oh! ¡Los chelas arriba! ¡Sí, sí! ¡Túrbesos arriba! ¡Oh, oh! ¡Vamos! ¡Vamos, Chito! ¡Vamos, Kevin! ¡Vamos, Junior! ¿Dónde está el conjunto? ¡Hijos, allá cajimos! ¡Arriba los bracitos! ¡Saltamos, saltamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saltamos, saltamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Cuándo los dos falló! ¡Dice! ¡Tú con tu guanquita! ¡Tú con mi aburrime! ¡¿Cómo dice?! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Cuándo los dos falló! ¡Oye! ¡Tú con tu guanquita! ¡Tú con mi aburrime! ¡Dá lo sucio! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Cuándo los dos falló! ¡Oye! ¡Eso! ¡Eso! ¡Rolando! ¡Oh! ¡Dulce Moroja! ¡Dulce Moroja! ¡Cantamos de esta bonita canción que dice ¡Con dinero sin dinero! ¡Vamos, Ronaldito! ¡Gracias, TCT Perú! ¡Y el rey Perú! ¡NLH! ¡NLH! ¡Con dinero sin dinero! ¡Te voy a robar tu corazón! ¡Ey! ¡Con dinero sin dinero! ¡Te voy a robar tu corazón! ¡Díntelo! ¡Con carinito! ¡Chica bonito! ¡Te voy a robar tu corazón! ¡Como! ¡Como! ¡Con carinito! ¡Chica bonito! ¡Te voy a robar tu corazón! ¡¿Y lo que dice?! ¡Con dinero sin dinero! ¡Te voy a robar tu corazón! ¡Ey! ¡Con dinero sin dinero! ¡Te voy a robar tu corazón! ¡Así! ¡Un carinito! ¡Chica bonito! ¡Te voy a robar tu corazón! ¡Un carinito! ¡Chica bonito! ¡Te voy a robar tu corazón! ¡Vuelva sin palmas! ¡Vuelva a saber! ¡Una vueltita! ¡Vuelva sin palmas! ¡Vuelva sin palmas! ¡Vuelva a saber! ¡Una vueltita! ¡Una vueltita! ¡Vuelva a ser! ¡Vuelva a ser! ¡Vuelva a ser! ¡Vuelva a ser! ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Que estoy casado, chiquita ¿Qué te ha dicho? ¿Quién te ha contado? Que estoy casado, y aquí estoy Soy solterito, un navalero Ando robando el corazón Soy solterito, un navalero Ando gozando el corazón Y arriba los gocitos, ¿sabes? Los gocitos, arriba Ese pasito, salecito Ese pasito, salecito Ese pasito, salecito Ese pasito, salecito Y se Para el escacho, este cacho Cabello chapa es quechal Para el escacho, este cacho Cabello chapa es quechal Chupito, tatam, su es quechal Pergui ese por ti Capito, tatam, papas quechal Pergui ese por ti Cabello chapa es quechal ¿Qué? ¿Qué sentimiento? ¿Qué leyes que te va a caracterizar? Con mucho cariño ahora a todos ustedes Rolatito Montes Y dulce amorosa Con mucho cariño, gracias Elvis En el Ibaiel Con mucho cariño ahora a todos ustedes Quiero decirte la bebé ¡Cari! Y dulce amorosa Quiero tomarte la bebé Dice Yo no puedo, yo no puedo Vivir sin tu cariño Yo no puedo, yo no puedo Vivir sin tu cariño ¡Eso! Huele chiquita, huele Huele chiquita, huele Huele, huele Huele, huele Huele toto Huele toto Huele toto Huele toto Amorcito de mi vida Quiero decirte la bebé ¡Cari! Cariño de mi vida Pero soltarte la bebé ¡Así! Yo no puedo, yo no puedo Vivir sin tu cariño Yo no puedo, yo no puedo Vivir sin tu cariño ¡Eso es el juego! ¡Para divertirme, cielo! ¡Arriba los brazos! Yo no estoy conjunto, hijo, estoy atendido Y dice ¡Lo brazos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Lo brazos arriba! ¡Sí! 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 ¡Lo brazos arriba! ¡Eh! ¡Eh! Esta noche, esta noche, quiero decirte la verdad Esta noche, esta noche, quiero contarte la verdad Ya no puedo, ya no puedo, vivir sin tu cariño Ya no quiero, ya no puedo, vivir sin tu cariño Escúchalo, escúchalo Ya no quiero vivir sin tu amorcito y un chamarosa Esta nochecita Ya sabes, Sarabuco Ay, aquí no hay, Sarabuco Esta noche nos vamos a lotear, por allá está, mira Y arriba la mano, arriba Eso Saltando, arriba, saltando, arriba, saltando, arriba, saltando Rueve el toto, rueve el toto, rueve el toto Y bueno es lo que Dios te dio, por favor, dice Si me ibas a alejar, porque te quedas tan bien, porque te ibas a malucar Y no dijiste la verdad, si me ibas a alejar, porque te ibas a alejar, porque te ibas a malucar Ahora me dice que te ibas a inundar, porque te ibas a alejar, pero te ibas a alejar, ve ¡Vamos, Sarabuco! ¿Y cómo lo gozó los carnavales? ¡Gualdad, Sammy! ¿Dónde está, Sammy? ¡Solamente primicias! ¡Pri, pri, primicias! ¡Pri, pri, primicias! ¡Eso! Dime, ¿y vas a descar? ¿Por qué me gusta el resto de tiempos? ¡Misa! ¡Misa! ¡Y no dijiste nada! ¡Ahora! ¡Si me ibas a descar! ¡Ey! ¡Por qué esperaste tan buen tiempo si te ibas a marchar! ¡Y no dijiste nada! ¡Dice, dice! ¡Que tú quieras más que a mi vida! ¡Ahora me dices que te vas! ¡Eso te digo que tú! ¡Ah, sí! ¡A que te amé más que a mi vida! ¡Ey! ¡Ahora me dices que te vas! ¡Mete en este lugar! ¡Ahora me dices que te vas! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y arriba los bracitos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y arriba los bracitos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso! ¡Ahora! ¡A ver dónde están los carnavaleros! ¡Y dónde están los carnavaleros! ¡Y dónde están los carnavaleros! ¡Arriba los bracitos! ¡Sí! ¡Cornavaleros! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Cornavaleros! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Ahora de Congreso a você! ¡Ahora a mi compérez, you're a original promoter, you're a challenging answer! ¡ goitarina rosa! sé start will down with dos c-s-s-s-t-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s r-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s... Dije, ¿eh? ¡Eso! ¡Tres conjuntos! ¡Y lo gozamos! ¡Ahí está! ¡Y lo gozamos, lo veamos! ¡Y los palmas! ¡Arriba! ¡Y los gatos! ¡Arriba! ¡Los palmas! ¡Arriba! ¡Un chocarito! ¡Jody Guarita! ¡Marquita Bernardos! ¡Y los chichitos! ¡Guapa, guapa! ¡Muchas grandes amigos! ¡Guapa! ¡Marquita Bernardos! ¡Voy! ¡Y los chichitos! ¡Así! ¡Y los palmas! ¡Y los palmas! ¡Muchas grandes amigos! ¡Y los palmas! ¡Y los palmas! ¡Gracias, diesem%! ¡Curru poi! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Gracias y nos vamos! ¡Vamos! Se viene el Jogapita del Perú ¡Viene de Rimeira! ¡Viene de Rimeira! ¡Ya se viene, ya se viene! ¡Otros carnavaleros que van conquistando a nivel nacional! ¡Ay, ay, ay! ¡Haz un distinta y pis! ¡Haz un distinta y pis! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Aparec y huaichu! ¡Cuy hay papa y papa! ¡Aparec y huaichu! ¡Cuy hay papa y papa! ¡Vamos! ¡Gracias y nos vamos! ¡Sube las manos arriba! ¡Sube las manos arriba! ¡Sube las manos arriba! ¡Francito Palacios! ¡Dónde está mi guapares! ¡Francito Palacios! Y nos despedimos con esa bonita canción que dice ¡En qué momento! ¡En qué momento te he conocido! ¡Francito Palacios! ¡Francito Palacios! ¡Francito Palacios! ¡Francito Palacios! ¡Francito Palacios! ¡Por qué caracos me enamoraron! ¡Por qué me enamoré! ¡Por qué? ¡Por qué me enamoré! ¡Es que te ha pintado la balita! ¡Saltamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saltamos! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡En qué momento te he conocido! ¡En qué momento! ¡Me he equivocado! ¡Para pasarme a la vida! ¡Lloro! 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 En qué momento En esta bonita primicia Gracias Elvis Gracias T7 Perú A las diferentes cámaras Gracias a todos Vas a llorar Vas a sufrir Vas a chillar En qué momento Te he conocido Me he equivocado Para pasar mala vida En qué momento Te he conocido Enamorando Para pasar mala vida Lloro, lloro Sufrir, sufrir Tú no estén En qué momento Me he equivocado Lloro, lloro Sufrir, sufrir Tú no tienes que te acabe En qué momento En qué momento En qué momento En qué momento Te equivocaste En qué momento Te equivoqué ¿Por qué carasco Me enamoré? ¿Por qué carasco Me enamoré? Sabiendo que era Es una traicionera Mentirosa Y nos cantamos unita más Y nos vamos Así son las mujeres Así son las mujeres Traicioneras Mentirosas En qué momento Te he conocido En qué momento Me enamorado Para pasar mala vida ¿Por qué carasco En qué momento En qué momento Te he conocido ¿En qué? Me enamoraste Para pasar mala vida Ahora Lloro, lloro Sufrir, sufrir Así Tú no tienes que te acabe En qué momento Me equivoqué Lloro, lloro Sufrir, sufrir Tú no tienes que te acabe En qué momento Me equivoqué Gracias a los papis De T-Petis Mucha barriga de Perú Gracias a todos los amigos Eso, eso Sonidos 7 Gracias Sonidos 7 Y nos vamos Gracias a todos De T-Petis La rey Saltamos, saltamos ¡Eh! ¡Eh! Saltamos, saltamos ¡Sí! ¡Sí! Mueva, chiquita Mueva, mueva ¡Muera! ¡RM! Te conocí a Mochito Me enamoré De tu amor Ahora que está cerca de mí ¡Eh! La cámara dice ¡Sí, sí, sí, sí! Quédate conmigo ¡Quédate! ¡Oye! Quédate lo que quieras ¡Ahora, ahora! Yo te lo doy Quédate conmigo Mira lo que quieras Yo te lo doy ¡Vamos, una! ¡Y ahora vamos! ¡Muera! ¡Oye! Mira lo que quieras ¡Muera, pida! Y yo te lo daré ¡Celular, casa, carro! ¡Saltamos, saltamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saltamos, saltamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Saltamos, saltamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Veva, chiquita ¡Veva! ¡Veva, chiquita ¡Veva! ¡Y lo cantamos! ¡Qué lo dice! Te conocí a Mochito Me enamoré ¡Así! ¡A la cruz está acercada! ¡Uh! ¡Manolo! ¡Veva, chiquita! ¡Saltamos, service! ¡Eso! ¡Y ahora voy con él! ¡Gracias a todos y grandes amigos de Giovannita del Perú! ¡Ahí está! ¡Gracias a Elena Limea! ¡Ya se viene! ¡Ya se viene! ¡Ya se viene! ¡Gracias! 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 ¡Y lo cantamos, y gritamos y nos vamos! ¡Eden Limea! ¡Y la auténtica de Giovannita del Perú! ¡Ya se viene! ¡Ya se viene! ¡Ya se viene! ¡Prepárense! ¡Con los éxitos! ¡Para bailar, para gozar y para vacilar ¡El día de hoy! ¡Muy va! ¡Muy va! ¡Muy va! ¡Muy va, sí! ¡Muy va, sí! ¡Gracias a ustedes de Perú! ¡Muy va a ser! ¡Cómo, cómo! ¡Así! ¡Todo el région! ¡Quédate conmigo! ¡Quédate! ¡Pida lo que quieras! ¡Yo te lo daré! ¡Vá, vá, vá! ¡Quédate conmigo! Pidá lo que quieras Y a ti ¡Vamos! Bienvenido a Jota Continuando Gracias Marquita Bernardo Gracias ¿Vos de Sánchez, mi compadre? Jodido Palacio ¡Vamos con esto! ¡Vamos con el Alpa Huerte! Gracias Marquita Bernardo Luisito Gracias ¡Vamos con el Alpa Huerte! ¡VEVE!!!! ¡Vamos con el Alpa Huerte! Y si Deberalet Saltamos saltando ¡Eh! ¡Eh! Saltando saltando ¡Si! ¡Si! Saltando saltando ¡Eh! ¡Eh! ¡Viva chiquita! ¡Viva! ¡Viva chiquita! ¡Viva! ¡Viva chiquita! ¡Viva! Y si Amigos pasados, amamábalos leyes, yo. Amigos pasados, amamábalos leyes, yo. Bajare, puja, llan, cua, pita, cua, pita, cua, pita. Yara, cua, tam, pa, cua, tita, cua, pita, cua, tita, cua, tita, cua. ¡No vamos! ¡No vamos leyes, yo! Gracias, gracias Lucita Silva, Junior, Kevin. Para los tres de conjunto de carnavaleros Nueva revelación de Costapo Nueva generación Juventud de Ayacajinos Y Costa de Ayacajinos Gracias, gracias, gracias Gracias Perú Reino Navidad Gracias Sonido 7 El ingeniero de Reino Navidad Y este Perú Con mucho cariño Gracias, gracias Gracias Sonido 7 Gracias Gracias, gracias, gracias Rolando Montes Y Dulce Morosa Qué bonito, qué bonito Gracias Mirá, amigo